Hola a todos amigos, soy Arbeir y hoy les voy a enseñar un tutorial de más o menos cómo poner estos paneles acústicos que son de espuma acústica y pues yo compré estos que son de los triángulos atriangulados. Estos paneles acústicos son para acondicionar un cuarto, para acondicionar un cuarto nada más para grabar sonido o cosas así, no es para aislar un cuarto y pues como pueden ver ya puse algunos, estaba poniéndolos cuando dije debería de hacer un video para más o menos enseñar cómo ponerlos porque ayer busqué videos de cómo instalarlos y no encontré y ya al último de no encontrar pues dije los voy a poner a como pueda. Y pues vi unos videos donde usan un spray nada más pero pues el spray ese está muy caro aquí y aparte de que no lo pude conseguir en mi ferretería que está aquí en mi casa. El spray cuesta como unos que 20 dólares, 25 dólares pero yo estoy usando esta cosa de acá que la pistola esta yo ya la tenía, la pueden encontrar en cualquier ferretería y compré un resistol que dice adhesivo de montaje, no más clavos, fuerte y fácil, agarre inmediato. Y pues me ha estado funcionando bien, aparte de que estas cosas no pesan nada, se agarra muy bien a lo que es el concreto y todas estas cosas, acá tienen especificaciones, dice el poder de fijar objetos sin perforar y pues está bien pues no tengo que clavarlos. Una opción sería clavarlos ¿no? pero pues quedaría muy mal, quedarían feos y aparte de que los dañarías y a la hora de quitarlos pues no sería tan fácil. Bueno si vemos las especificaciones de a que cosas lo podemos agarrar, voy a hacer un pequeño suma aquí en el celular, no tengo un tripode para grabarlo, bueno si tengo pero que hueva. Aquí dice ideal para madera, cerámica, aluminio, concreto, ladrillo, piedra, yeso, plástico, o sea ideal para todo, esto es un resistol espesito, no es tawango ni nada de eso y tiene buena resistencia. Pues como pueden ver yo estoy, la mayoría de gente pues pone estas cosas en lo que verdaderamente se necesitan que es un estudio, esto la verdad es que es mi cuarto y aquí no hago más que grabar mis sucios videos donde salgo jugando, se pueden meter a mi canal si quieren y verlos, también les pido que se suscriban y le den like ahí por ahí si les gusta algo y pues meramente lo estoy haciendo por estética para mi cuarto y por acondicionar un poquito el sonido que puedo llegar a ocasionar yo con mi voz y todo eso. Pero ya que digas ah voy a grabar instrumentos o voy a cantar aquí, no, pero pues bueno de hecho estoy pintando el cuarto y pues tengo estos puestos apenas, ahorita les voy a decir como los estoy poniendo o como los pueden poner ustedes también si es que ustedes quieren poner algunos en su casa o en su estudio. Lo de la puerta lo puse porque atrás de los paneles estos que acabo de poner hay una ventana y la neta no me gustan mucho las ventanas, aquí tengo una pero la tengo tapada y pues les voy a enseñar a como poner uno. Bueno pues les voy a enseñar a como poner uno y como los van a ir poniendo ustedes también, nada más les voy a enseñar como poner este, que nada más pongo un punto aquí, un punto, una T aquí y otra cruz aquí, digo otra flecha. Yo utilicé aquí para más o menos ponerlo simétricamente esta regla, le medí acá y acá, medió 71 y medio y pues son que 35.7 centímetros más o menos y pues está exactamente la mitad. Y pues yo por ejemplo aquí le voy a dar vuelta esta cosa porque si no, no empuja, voy a poner una T aquí, una T para que se agarre bien, voy a poner como les dije acá una cruz, les recomiendo no ponerlo hasta acá hasta el borde porque se va a ir para hallar el pegamento y luego pueden estropear. Que me pasó con las primeras de acá de, con las de la puerta estropeé un poco una, con un poco de pegamento le puse encima pero al final se lo quité y se lo repinté porque no se lo puede quitar totalmente, le puse un poco de grafito encima y se volvió a quedar del color de la espuma. Y pues bueno, voy a poner esta espuma, más o menos estas espumas son de la marca Arrowsome y no están excelentemente bien cortadas como por ejemplo esta no del tamaño, no del tamaño exacto aquí pues o sea le falta que quede un milímetro, dos milímetros, pero pues bueno le doy la vuelta y ya agarra más o menos el tamaño que debe de ser. Por ejemplo aquí lo pongo, lo pongo perfectamente pegado y a la hora de empujar hacia, hacia, pues para enfrente para que se pegue les recomiendo que empujen para esta dirección, o sea que pongan la mano así y empujen para acá porque si empujan de aquí para acá se va a salir otra vez el pegamento y es lo que no queremos. Así, empujarlas para abajo, para abajo para lo que viene siendo el centro de la de esta, porque si no sale esto para acá luego lo tienes que quitar con la uña o con quien sabe que rollos. Aquí en la T pues obviamente le tienes que poner aquí la mano así Y acá igual, empujar para abajo y empujar de izquierda a derecha para que se meta el pegamento. Como pueden ver se queda bien pegado, ya queda bien pegado y luego para quitarlo no es difícil de quitar la verdad, o sea lo jalas un poquito y se quita, pero queda, de lo que queda bien pegado no se va a caer, no se va a caer sol, eso es a lo que me refiero. Luego, ya después acá abajo nada más le pongo tres puntos, como ya de lo de arriba va a quedar bien agarrado, ya nada más esto es como para asegurarlo. Pongo un poco ahí, no sé si se mira, yo creo que sí, pongo otro puntito aquí en el medio, ahí está, y pongo otro puntito acá en la esquina. Y ahí está, un buen punto pues ahí, e igual aquí pues ya nada más es un punto, ya nada más lo empujas para arriba, o de esquina hacia el centro, acá igual, y acá igual. Y bueno pues ya sería todo repetir el mismo proceso, espero que les haya gustado, denle like, suscríbanse, vean mis videos de juegos, este canal no es un canal de tutoriales, es un canal de videojuegos, pero pues bueno quería enseñarles esto, que a lo mejor a alguien le fue útil, y pues espero que les haya gustado, y hasta la próxima, suscríbanse, adiós. Gracias.